Damián Cepeda, senador de la República, ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, mi estimado amigo, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Gracias, senador, gracias por aceptar, tuvimos algún ajuste de tiempo. Oye, senador, así de rápido, yo te conozco desde hace un buen rato, has estado aquí en Factor Radio, lo cual valoramos mucho, nunca te he visto en un video echando el trago, peleándote sin sentido. ¿Cuál es tu opinión de este muchacho que Dios, ni Dios lo quiera, eh? Aspira a ser presidente de México. Mira, yo te diría lo siguiente. Primero, yo he sido, este, alguien que comenta que es una buena idea que la elección tenga tres, este, competidores. Sí. Porque creo que si le queremos ganar a Morena, no se le puede ganar una elección de dos, porque tiene la mitad más grande, pero si son tres, se divide el voto, y creo que Movimiento Ciudadano, principalmente, le quita voto a Morena, porque normalmente las encuestas lo que dicen es que el votante es un votante que rechaza sobre todo al PRI, que no votaría por la alianza, entonces, creo que es bueno que existan para que le quite votos y se le pueda ganar con el tercio mayor a Morena. Dicho eso, a mí sí me parece que la política y el querer gobernar el país implica responsabilidad, implica madurez, implica entender que somos, pues, o aspiras a ser un ejemplo también para, pues, los niños, las niñas, los ciudadanos, de comportamiento ético, moral, no, no, es, es un, es una figura, pues, no, que cuando yo así lo asumo, o sea, hay un lado de responsabilidad moral, pues, no, y ética que tienes que cuidar. Definitivamente, mi forma de ser no es la que yo vi en ese video, no porque me persime, ni diga que no te puedes echar unos tragos, pues, claro que te puedes echar unos tragos, no, cualquiera se los puede echar, yo me los he hecho con mis amigos y todo, pero la actitud de creer que está bien, no, agarrar, este, y tú mismo publicar esa escena, no, donde visiblemente, pues, se está tomado, se están burlando y todo, ya el que lo agarres y lo publiques implica que tú crees que sí está bien, no, y que esa es la imagen que quieres manejar, entonces yo no critico el hecho en sí mismo, pues, con la vida privada, cada quien puede hacer lo que quiera, sí critico que se piense que esa figura, que ese estilo, es algo que le conviene a la política en México, en términos de, esta es la imagen que quiero proyectar, yo que aspiro a ser presidente de la república, entonces, yo creo que fue un error, tampoco creo que se deba quemar en leña verde a la persona, se equivocó, todos podemos equivocarnos, pero creo que ahorita lo que tendría que haber hecho, creo que se tardó un poco, y también otra vez, pues, ojalá y le sirva para corregir de cara al futuro, es cuando uno se equivoca, hay que aceptar el error lo más rápido posible, ¿no? Y esto no implica que defienda al otro personaje, para nada, créeme que no, ¿no? Pero, este, pues sí me parece que no, cuando menos es una imagen que a mí no me representan. No, espero, espero no meterte en problemas, senador, tú eres un orador nato y además eres un político inteligente, muy joven aún, tú eres oriundo de dónde, senador? De Sonora. De Sonora. Eres norteño, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de este estilacho que trae este joven gobernador de Nuevo León? ¿Te late? A ver, yo creo que tiene su estilo personal, y creo que de hecho es lo que le está pasando a lo mejor al candidato, ¿no? Que le está queriendo copiar demasiado, pues. Exacto. Pero, pues, Samuel es Samuel, ¿no? Él, él, él ha crecido con una imagen así, digamos que es una especie como medio, como de artista, ¿no? Él y su esposa, pues, ¿no? Sí. Se han manejado con, con mucha fuerza en redes, tienen mucha fuerza como influencers, tanto ella como negocio, de hecho, entiendo que es muy exitosa, empresaria, en ese ramo, y está bien, y él, esa es la figura que ha tenido, ¿no? Una liga entre político, influencer, en fin. Entonces, pues, a lo mejor le ha funcionado a él, ¿no? Este, ese estilo, pero, pues, cada quien es una persona distinta, ¿no? A mí me parece que el perfil del candidato, mi impresión es que es un tipo serio, ¿no? Estudiado, articulado, que sabe debatir, si yo fuera, que no lo soy, pero si yo le estuviera dando consejos, le diría, no tienes por qué querer ser alguien más, sé tú mismo, ¿no? Y tu fortaleza es estas, ¿no? La seriedad, la, tus propuestas, tu argumentación, y en efecto que estás planteando que es algo distinto, pero cuando le quiere copiar el modelo al otro, me parece que primero ni le sale bien, ¿no? Y segundo, pues, pasa lo que pasa, que fue, pues, este escándalo, ¿no? Entonces, pues, yo espero sin duda porque no le, no le deseo ningún mal, con tal, le deseo bien, creo que es una persona que vale la pena, pero creo que se equivocó, pues, punto, se equivocó garrafalmente, ¿no? Ya, no le sigas por ahí, este, acepta el error, corrige y plantea tu visión de país, hombre. Y eso no quiere decir que no seas joven, porque andan con este rollo de que quieren comunicarse con los jóvenes, entonces quieren actuar como jóvenes. Pues, tampoco eres chamaquito, pues, tienes treinta y cinco años, ¿no? O sea, no sé, treinta y ocho. Este, una cosa es que seas jovial, y otra cosa es que quieras, este, ser, pues, un preparatoriano, que todos pasamos por esa etapa, pues, sí, cuando tenía dieciocho años, pues, ¿no? Este, no, 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 cuando, no, ahorita que tengo cuarenta y cinco, pues, no sé. Yo, yo, pues, yo tengo otro estilo, amigo, yo, yo, ¿qué haría si estuviera en su lugar? Me trataría de diferenciar con propuestas, con visión fresca, y mostrara que la frescura no quiere decir de edad, sino de pensamiento, pues, ¿no? Sí, claro. Y de impulsar cosas nuevas para el país. Y creo que ese es el reto que tiene. Yo le deseo lo mejor, me cae bien, creo que vale la pena, no, no, yo no me sumo a, digamos, el hinchamiento, pero, pues, si, yo, en mi opinión, y a mí no me representa ese, ese rollito que pareciera que agarraron de, eh, una y otra vez queriendo estar con el trago, como que, estoy muy joven y la chingada, pues, ¿te quieres dedicar a eso? Dedícate a eso, pues, ¿no? Me queda claro. Pero es que ese presidente de la república, pues, creo que es mucho más serio que eso. Me queda claro. Senador, vamos a temas de mayor calado. Las reformas que envía el Ejecutivo Federal, seguramente tú ya tienes un criterio al respecto. Sí, mira, la verdad es que tengo una opinión un poco distinta a la que han estado manejando en la oposición. Primero, yo te diría, presidente, hace un planteamiento de 20 reformas, eh, que yo no minimizaría. O sea, él lo que hace es presentar una visión de país. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero la verdad es que son 20 reformas, 18 constitucionales, dos de leyes secundarias, que sí abordan los temas principales del país. Unos de manera correcta y unos equivocadas. O sea, ¿por qué digo esto? Porque ahí viene una propuesta de seguridad, de democracia, de justicia, de economía, de salario, en fin, pensiones, visión social, en fin, o sea, sí creo que es integral. Entonces, es mi primer comentario. Como tal, entonces, yo que le recomiendo a la oposición, ¿no? En este caso a mi partido, no hacen caso, pero pues ahí te va, ¿no? Creo que lejos de quererlo desacreditar y simplemente decir, no, porque viene de López Obrador, ¿no? Que a veces es la postura radical, lo que tendríamos que hacer es decir, lo que sea positivo, lo vamos a apoyar. Punto, sin titubeo. Lo que sea negativo, lo vamos a rechazar y vamos a proponer una alternativa. Entonces, yo veo ahorita mucha crítica de que es que es tiempo electoral y por qué se mete el presidente, pues bienvenidos a la realidad en el mundo de democracia, como como en dónde creen que el presidente se queda sin opinar, o a poco Biden no hizo una propuesta migratoria, pues claramente para forzar la definición entre demócratas y republicanos, pues claro, hombre, que está mal, que el presidente use recursos públicos, que el presidente invada con el gobierno la elección, y lo está haciendo y eso hay que impugnarlo. Pero que ponga 20 propuestas para que se debatan, pues no me parece a mí mal. Y aunque él quiera hacerlo electoral, yo diría, pues tú sé más inteligente, agárralo y muéstrale al país cómo tienes la objetividad, la madurez, de que lo que está bien lo apoyas, y así le quitas, primero logras un bien para el país, y segundo le quitas la banderita al presidente que estás en contra de todo, pues, ¿no? Dices, tan no lo estoy, que aquí están mis votos a favor, ¿no? Y lo que esté mal lo rechazo y presento una alternativa. A ver, para quien me esté escuchando, ¿por qué llego a este razonamiento? Pues primero porque yo ya leí las iniciativas, y cuando las leo, me doy cuenta que más de la mitad coincido con ellas. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo le voy a negar al país algo positivo? No más porque estamos en elecciones. O sea, si la herencia de las elecciones es que se apruebe un paquete de 10, 12 cambios positivos para el país, pues que así sea, que gran noticia para México, pues ya, ya salgo, ¿no? Aunque sea por motivos electorales. Porque, por ejemplo, viene ahí, que el salario mínimo aumente siempre por encima de la inflación. Pues claro que estoy de acuerdo, pues ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Pues es que queremos evitar que pierda el valor adquisitivo el trabajador mexicano. Viene ahí que el promedio de los salarios de los policías y maestros sea siempre, el perdón, que el salario sea siempre igual o superior al promedio del salario que se cotiza en el IMSS, que son 16 mil pesos hoy. Pues claro que estoy de acuerdo. Yo doy clases y una de mis críticas siempre o comentarios siempre a mis alumnos es que los policías estatales y municipales están muy mal pagados en el país y que tenemos que pagarles mejor para garantizar que tengan calidad de vida a sus familias. Pues es justo, es correcto, adelante. O, por ejemplo, viene otra de bajar la edad de la pensión de adultos mayores de 68 años a 65. Pues yo te diría, primero eso ya se entrega así. O sea, no más que la Constitución se quedó atrasada. Hoy el beneficiario del programa de adultos mayores es de 65 para arriba. ¿Por qué habría yo de estar en contra, pues? No, pues claro que estoy a favor. O viene becas para las personas con discapacidad o becas para jóvenes. Pues a favor. Entonces yo digo todo eso y a ver, a ver, a ver, a ver. Tú lo estás haciendo por un motivo electoral. A mí no me importa, o yo estoy pensando en México. Es positivo, lo apruebo. Pero así como estoy diciendo eso, también creo que vienen unas partes terribles, no negativas, terribles, que tienen que ver con seguir militarizando la seguridad pública, que ha sido un fracaso, 136 mil asesinatos, ¿no? Pues aprovecha que él está planteando que quiere militarizar y seguir con una estrategia equivocada y tú párate enfrente y dile, oye, esto sí no. Pero no nada más te digo que no, sino te digo cómo sí. Y aprovecha para presentar tú una visión de país distinta. O sea, yo lo que creo es que se tiene que aprovechar ahorita la fuerza del presidente mediática, que le está poniendo estas 20 temas, para diferenciarte y decirle al país, esto es positivo, lo apoyo, esto es negativo, te presenta una visión distinta, pues. Pues si de eso se tratan las campañas de contraste. Otro ejemplo donde puedes contrastar, reforma judicial. Él plantea acabar, destruir al poder judicial. Tú no solo vas a decir que no, sino vas a decir, yo pienso todo lo contrario, yo creo que se tiene que fortalecer al poder judicial, ¿no? Con una reforma que garantice la autonomía y la independencia. O bien la propuesta que trae la democracia, que quiere acabar con el INE. Yo no solo no quiero acabar con el INE, sino que lo quiero fortalecer. O la propuesta que trae de eliminar pluris, que suena muy popular, pero que es una trampa, porque si tú los eliminas, el que gane los distritos va a tener tres cuartas partes del Congreso y va a hacer todas las reformas que quiera, aun cuando tuvo 30% de los votos. O la propuesta que trae de desaparecer órganos autónomos, ¿no? Que el INE hay. Pues lo que quiere es que no haya transparencia. Entonces yo lo que digo es, lejos de hacerla a un lado, si a él le ganó su ego, sus ganas de meterse, tú aprovecha eso y muéstrale a México que hay una visión distinta de cómo gobernar este país. Eso es lo que yo creo, mi estimado Polo. Ya lo comenté al interior de mi grupo parlamentario, ya lo comenté en otros lugares también y pues ahí está pública mi postura. O sea, yo soy de los que cree que así sea época electoral, hay que aprovechar todo lo positivo y sacarlo y también presentar alternativas distintas cuando algo es negativo. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está la propuesta del Ejecutivo Federal y en tu carácter de legislador seguramente tendrás mucho que hacer, mucho que aportar y mucho que opinar y yo te pediría, Damián, que estemos en permanente comunicación para saber cuál es precisamente tu diagnóstico en relación a estos temas. Te mando un abrazo, senador. Abrazo para ti. Gracias. Es el senador de la República, Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional, que dice, vengan las iniciativas, vamos a analizarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!